A la noche tuve un sueño con mi gran amor En su belleza estaba todo mi dolor Era tan dura y tan tenaz la realidad Que hubiera preferido nunca despertar Despertar, siento mirar, desacentir la alma Ya no quiero dormir más hoy, siento mirar Salí a bajar por ahí, a buscar otro amor Pásame, pásame Yo creo que sin ti no valdría existir Ayúdame a esta fecha de vivir Pues sin tu calor hoy solo me sentiré Y no hay masitas que me vayan a querer Despertar, siento mirar, hizo sentido al mar Ya no quiero dormir más hoy, siento mirar Salí a bajar por ahí, a buscar otro amor Last night Ya no quiero dormir más hoy, siento mirar Salí a bajar por ahí, a buscar otro amor Last night 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 Gracias por ver el video.